Cuando estamos solos, dándonos amor Aquí estamos de vuelta, bienvenida Sol Hola Aquí está Sol, con mucha bendición Nos agarraron como fuera de base Sí, fuera de base ahí Bueno, de vez en cuando, la vaina es que nosotros hoy no tenemos nada ahí de ¿Y dónde está la musiquita navideña? De tomar, la musiquita flaco La musiquita navideña Sí, el flaco está como, como, pero triste que está hoy Hay que ver, pero que le pasa El flaco está triste hoy Señores, aquí estamos de vuelta, aquí está Sol con nosotros Sol está haciendo un esfuerzo grande para estar con ustedes Porque eso está, ustedes saben que ya Hacemos lo que podemos, pero ya estamos acá Ya casi Sí, estamos a principio de enero Estamos a ley de prácticamente nada Van a ser a principio del año Sí, así es Más o menos Si Dios lo permite Con la gracia de Dios Y si no llega antes también Y que llegué, no, y he recibido Es bien recibido Porque si me muevo mucho, me dijeron, puede llegar antes No importa que dañe la Navidad Que dañe la gozadera de Navidad Porque se la daña a algunos, pero la alegra a otros Bueno, no es fácil No es fácil Pero nada, la bendición de Dios siempre hay que aceptarla Y yo creo que esto es parte de ella, una de las principales Y nosotros más que agradecidos de estar aquí Pudiendo llevar buena música a toda la gente de la República Dominicana Que se disfrute el buen contenido de Merengueando Como siempre, aquí tratamos de darle lo mejor Señores, hoy tengo que pedir excusas Porque Sol está sana Yo no, yo tengo los mofles Como esos carros así, cuando vuelven quietos Estoy así como de tal tal lado Señores, y es todo el mundo Es raro la persona que no esté sufriendo de congestión en este momento El cambio de temperatura Andan unas virosis también Que ya tú sabes Hay que tratar de cuidarse De tomar muchos líquidos Exactamente Como yo tengo la voz Que la gente dice que es un poco áspera Como dicen Muy aguda la voz Se me nota menos Pero estoy vuelto un disparate Hay momentos dados en que no puedo casi Como que uno se tranca Como esos carros cuando se funden Pero aquí estamos tratando de hacerlo Bueno, yo me voy a aprovechar Porque cada vez que yo tengo una avería Hay alguien que dice No, no, no Sí, es verdad que me burlo Sí, empiezo a criticar Señores, felicidades a toda la familia dominicana Que ha compartido con nosotros O que está compartiendo este año Porque todavía les resta mucho al año Le quedan 14 días Caballeros, saludos Pase por la oficina Porque tenemos a Ricadoni ahí Como si tuviera pautado 100% Pase por la oficina por ahí Repórtese Ya negociaron Poeta, aguárdame lo mío Decía que felicidades y bendición Para toda la familia Que se ha mantenido todo este año con nosotros Y la gente que se ha mantenido Apoyando este programa también Seguimos merengueando El único programa típico Y bachata de República Dominicana Y que hemos tratado de hacer el trabajo siempre Dándole la oportunidad a nuestros valores No importa pegado, no pegado La gente que trabaja Siempre se toma en cuenta en este programa Y por eso nos hemos mantenido Y nuestros patrocinadores confían En el trabajo que hacemos cada día Aquí en Seguimos Merengueando Además está decirle que nosotros estamos Sumamente agradecidos Y orgullosos De poder seguir adelante Sabiendo que estamos viendo En un tiempo que quizás no es el mejor Pero que gracias a cada uno De esas personas que se ha dedicado A apoyarnos, a seguir adelante A cada uno de los músicos Que siempre dicen que sí Nosotros estamos aquí Y es gracias a todo ese público Que también da el apoyo Y dice bueno Seguimos disfrutando del merengue Vamos a seguir disfrutando Del folclor dominicano Que es lo que aquí tratamos De difundir cada sábado Así es Y le hemos dado la oportunidad También nos alegra mucho Que hay muchos exponentes nuevos En la música típica Y sobre todo féminas Sí, sí La música típica se está femeninando Por completo Porque hay muchas mujeres Se están empoderando Se están empoderando las mujeres En el acordeón Y están tocando bueno Porque antes Digo, no lo voy a decir Sí, hay muchas mujeres Y ahora están tocando bueno y derecho Hay muchas mujeres tocando buen merengue Y no solo el acordeón Tú ves a mujeres en la guira Que parecen, o sea Se tocan mejor que un hombre En la tambora En los diferentes instrumentos O sea Sí, se están destacando La verdad que se está trabajando Y ahí es bueno ver Que son nuevos colores Para la música Si nosotros teníamos En la parranda navideña El pasado jueves Las niñas divinas Las niñas divinas Las niñas divinas Hay una tamborera Que tiene 10 años Que esa muchachita va a ser una estrella Porque ella tiene ese cariño Y ese carisma que tiene Y ese incendio Esa Esa chispa que ella tiene Que está llamando la atención Desde ya Como ella toca La alegría que tiene tocando Esas niñas son unas estrellas Sí, que es la tamborera Desde pequeñita Iniciaron en la música Inducida por su padre Y manejada por él Y han continuado Y mira No se han desviado Y el que quiera verla Yo la tengo En el Facebook propio Robert de León Jiménez Ahí usted lo puede buscar Yo la subí Tocando Robert de León Jiménez Hay una transmisión en vivo Sí Hay una transmisión en vivo Que yo subí Recuerde Robert de León Jiménez Ahí aparece En el Facebook mío Ahí aparecen las niñas tocando Así que mírala cuando usted pueda Y nosotros vamos a seguir aquí Con Ricardones En Seguimos Merengueando Y por qué que está diciendo Que hay pichón ¿Eh?